Intervalos ¿Qué es un intervalo? Un conjunto de números ¿Vale? Por ejemplo, si yo pongo A, B El intervalo A, B Son los números que están Entre A y B Incluyendo el A y el B Es decir, son los números que son Mayores o iguales que A Y menores o iguales que B ¿Cómo lo represento De forma gráfica? Si yo tengo el A Y el B El intervalo A, B Son todos estos números ¿Vale? ¿Qué? Por ejemplo A esta fiesta Van a poder ir los niños De 6 a 12 años Ambos incursos Pues sería el intervalo De 6 a 12 Ese se llama intervalo cerrado ¿Vale? Cuando tiene el corchete Es cerrado Ahora puede ser un intervalo abierto La diferencia entre el abierto Y el cerrado Es que en el abierto No entran los números De los extremos Estos dos no entran Y yo lo represento Gráficamente Así No pongo aquí Circulito Indicando que Esos dos No están rellenos ¿Vale? ¿Cómo sería esta fiesta Donde no pueden entrar Los niños Entre 6 y 12? Pues sería 6 menor que X Menor que 12 Fíjate que aquí Los únicos Que no podrían entrar Son aquellos Que cumplen 6 años Ese mismo día No pueden entrar Porque el 6 justo No entra El 6,01 Ya si entra Entonces los niños Que ayer Acaban de cumplir 6 años Si pueden entrar Pero el día Que lo cumplen No Si yo pongo Este intervalo abierto Quiere decir Que el 6 y el 12 No entra Pero el 6,01 Entra Y el 7 Y el 8 Y el 9 El 10 Y el 11 Y el 11,99 Y el 11,999 Y el 11,999 Y el 11,999 Y así Pero justo 12 no Entonces la diferencia Entre el cerrado Y el abierto Es que aquí El 6 si entra Niño Si cumple 6 años Y si puedes entrar Y si no No Digamos que aquí El portero Es más Más enrollado Y aquí el portero Menos enrollado ¿Queda que un plazo Y ya vamos a entrar? No ¿Vale? Luego puede haber intervalos Cerrados por un lado Y abiertos por el otro Por ejemplo El intervalo cerrado en A Y abierto en B Serían Los números Que son mayores Iguales que A Pero menores que B Y al revés El A no entra Pero el B sí Porque aquí está el igual ¿Vale? Esto sería Estos números El A entra El B no Y este sería El contrario El A entra Y el B no O sea O sea Al revés El A no entra Y el B sí ¿Vale? Porque es donde está el igual ¿No? ¿Seguro? Otra cosita Semirrectas Es una semirrecta Pues la mitad De una recta Por ejemplo ¿Cuál sería el intervalo A más infinito? Pues serían los números Que son mayores O iguales Porque está cerrado Que A ¿Vale? O sea Los números Desde A Hacia la derecha Todos estos Por ejemplo En una discoteca Pueden entrar Las personas que tienen Más de 18 años A partir A partir de 18 Pero aquí Si tú cumples Ese día 18 Si te dejan entrar ¿Vale? Pero en este no Aquí no entrará Son los números Estrictamente mayores Que A Y aquí el A no entra O sea que aquí serían Las personas que tienen Más de 18 El día de tu cumpleaños No puedes hacer una fiesta En esa discoteca El día siguiente Sí También puede ser Un intervalo Por el otro lado Desde menos infinito Hasta A Que serían Los números Menores o iguales Que A ¿Vale? ¿El infinito No se pone abierto Porque no se sabe Qué número es Siempre hay un número Más pequeño Siempre hay un número Más grande No se puede poner cerrado Pues infinito No es un número Menores o iguales Que A ¿Vale? Y menores que A Sería este intervalo Que no entraría La Y ya lo que queda Es toda la recta De los números Desde menos infinito Más infinito Que es todo R ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?